¿Cómo les dije? Aquí estoy con unos dominicanos que están en Bogotá, que vinieron de paseo. Y la idea de contar esta historia es, ¿por qué los dominicanos están viniendo tanto a Colombia? ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué los motiva a venir cuando hace muchos años era difícil encontrar dominicanos por estos lados? Aquí estoy con gente que quiero mucho, como doña Margarita Mendoza, que el que me conoce sabe que es una de mis mentoras, soy una mujer a la que admiro y quiero mucho, y con un grupo de dominicanos muy educados y muy tranquilos, no como otros que verán alborotados, que están acá visitando Colombia. Margarita, qué bueno que estás en Bogotá, ¿es tu primera vez acá? Yo vine hace casi 50 años. Ah, no, ¿es la primera vez? Es como una primera vez. Es como una primera vez. ¿Y qué te pareció así rápido Bogotá ahora? Bueno, la vi como una ciudad histórica, más que nada. Sí. Sí, hemos caminado muchos vecindarios porque es lejos del aeropuerto. Y me gusta, yo la primera vez que vine lo comparé con una ciudad europea, realmente es impresionante Bogotá. Sí, así es, Bogotá ha cambiado mucho para bien, en algunas cosas ha mejorado como todo en la vida, pero sin lugar a dudas Bogotá es su referente. Por acá tengo a una pareja de esposos que estoy muy feliz de tenerlo acá, el arquitecto. Quiero que se presente, arquitecto, y que me diga qué lo motivó a venir a Colombia. Bueno, mi nombre es Salvador Fiallo, Prota. Me motivó mi esposa, ¿verdad? Que es muy dada a la televisión y a las redes y al chafre. Y vive en comunicación permanente con amigas que ya han venido y que realmente, y es una forma de yo complacerla a ella y disfrutar de lo que es un país tan renombrado como Colombia. ¿Es la primera vez que viene a Colombia? La primera vez que vengo a Colombia. ¿Y qué le ha parecido así, a grosso modo? Bueno, en principio el impacto del aeropuerto muy bien, muy interesante, moderno, muy agradable, la gestión es muy bien. O sea que nada, creo que el primer impacto muy positivo. Qué bueno, qué bien. Y usted, esposa del arquitecto, es su primera vez en Colombia. Preséntese, díganos, ¿qué la motivó? Miriam Villalona de Fiallo, yo soy educadora. Y bueno, me ha motivado todo, porque la cultura. Pero ahora que llegué con este frío, este clima, qué maravilloso, me siento feliz. Y sé, por personas que han venido, que me han hablado mucho, de Cartagena de Indias, porque nosotros vivimos en Ciudad Colonial. Correcto. Y estamos, bueno, ilusionados y locos por llegar. Sí. Bueno, bienvenido aquí nosotros, que estamos muy cómodos aquí en Colombia. Qué bueno, que les guste mucho el paseo. Cuénteme usted, ¿qué hace usted? ¿Qué dice ahí, Margot? ¿Qué hace usted y qué le motivó a venir a Colombia? Mi nombre es Marianela Cohen. Me motivó, bueno, el deseo de conocer una ciudad nueva, diferente. Es mi primera vez. ¿Y qué hace usted de profesión? Bueno, yo soy empresaria, tenemos una empresa apícola, donde trabajamos con los productos de la colmena y también hacemos jabones. Ah, pero qué interesante. Sí, ve. El de Abel Coim. Ah, claro, por favor, señores, aquí está viniendo gente, mejor dicho. Aquí tengo la pareja de mucho caché. Cuénteme usted, ¿usted qué hace y qué lo motiva a venir a Colombia? Me motiva a Colombia los comentarios que he escuchado, de que es una ciudad bastante agradable y quise conocer porque ya estoy en edad de empezar a conocer el mundo. ¿Cómo que está en edad, pero mejor dicho, de seguir andando? ¿Y usted es la esposa? Sí. Mi nombre es Sonia Presinal, me motivaron las redes, ver a la persona subiendo fotos acá en Colombia, Medellín, Bogotá. Es mi primera vez que viajo y hasta ahora la experiencia me ha parecido magnífica y espero que seguir conociendo y que sea para la historia. Ustedes tienen una cosa interesante en este viaje y es que van a visitar las tres ciudades, digamos, de más renombre, ¿no? Bueno, Bogotá, Medellín y Cartagena. ¿Creen ustedes que es lo que realmente está de moda ya en Dominicana, que la gente quiere venir? Eso es lo que está de moda, sí, sí. Todo el mundo quiere, sobre todo Bogotá y Medellín. Sí. Eso es. En estos días, me decía mi hijo, si tú estás organizando el tour, ponte a conocer mejor a Colombia. Y me puse con Alan por el mundo y la verdad que es impresionante. Vamos a ir a lugares que son icónicos del país, eso me ha encantado. Y a ustedes, por ejemplo, porque usted me decía y el arquitecto que le llamaba mucho la atención, Cartagena, porque se parece mucho a nuestra ciudad colonial, guardando las distancias, pues son de las primeras de América y todo lo demás. ¿Esa es la mayor motivación que los inspira a venir? En verdad, en verdad, me agarró de sorpresa. Yo sí había tenido identificación con Colombia hace muchos años, cuando era estudiante. Yo me levantaba muy temprano y ponía la radio internacional y siempre oía Barranquilla. Y me causaba mucho atracción oír, hacían entrevistas, inclusive a sereno, a campesinos, y cómo el nivel cultural que mostraban, decían poesía, ¿verdad? Hablaban de literatura y digo, oh, pero qué país más culto, ¿verdad? Y después tuvo oportunidad de conocer a algunas secretarias también de aquí, que habían ido a trabajar allá, que su nivel también era muy interesante. Y lógicamente todas esas cosas identifican a uno con otro país. Ahora, en lo inmediato, yo diría que, nada, todo tiene que ver con mi esposa. Ella es la culpable, entonces. Ella es la culpable. Cuento de ese señor y esa señora. Sí, de ese par. Ese par, han tenido dos casas en la zona colonial, que una de ellas fue para portada de revista, y la otra es una cosa impresionante. Qué lujo. O sea, inclusive, la parte de afuera, este señor se dedicó a sembrar una trinitaria, que la utilizaron, inclusive, en la feria de turismo. La imagen de esa pachada se utilizó en la feria de turismo, que se hizo en Madrid, que ganó primer lugar. O sea, que estamos hablando con dos talentos en la decoración. Así es. Yo creo que le va a gustar mucho Cartagena, la arquitectura de Colombia, de Bogotá. Seguro, a usted como arquitecto, yo creo que le va a llamar la atención, porque la arquitectura de Bogotá, en ladrillos y todo eso, es muy atractivo. Creo que usted se va a divertir mucho, sobre todo en la parte colonial o más antigua de la ciudad, como es la Candelaria, Teusaquillo. Ese paseo se lo tiene que dar. Así que yo espero que sea y que lo disfrute mucho. Y a usted, ¿realmente cuál ha sido la ciudad que más le ha llamado la atención para venir? No sé, porque no las conozco. O que cuando le dijeron que venía, ¿le llamó la atención alguna o todas? No, todas, todas. Yo quiero conocerlos todos. ¿Cómo es la primera vez? ¿Y a ustedes dos? Es la primera vez y lo que más me está impresionando es la ciudad, la encuentro un poco antigua. Sí, pero no es porque sea antigua, es por la misma arquitectura de la ciudad, hecha de ladrillos, el clima así otoñal, nos inspira un poco, como cuando da nostalgia, ¿no? Y eso es lo que… La ciudad da nostalgia, esa es la verdad. Sí, es una ciudad un poco nostálgica y al mismo tiempo muy culta y muy entretenida. Pues, ¿qué le puedo decir? Que estoy muy agradecida de que hayan sacado este tiempo para mí. Sobre todo nosotros también, ¿verdad? Ah, sí. Algo inesperado, ¿verdad? O sea, que realmente le agradecemos mucho esa participación que nos da. Ah, bueno, eso es culpa de esa señora que está aquí, que me dijo, voy con unos dominicanos para allá, que tienes que conocer y no puedes aprovechar. Además, quiero que sepan que hace muchos días quería hacer una nota con los dominicanos, con algún grupo de dominicanos, pero siempre vienen tan rápido, ¿sí? En los tours y tantas cosas que no se había presentado. Pero, como Margarita me conoce, sabe que esto iba a ser un palo. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a aprender un poco más el cartellano. Ah, eso es importante, a mejorar el español, sin lugar a dudas, porque siempre es bueno. Muchas gracias. Que disfruten mucho este paseo en Colombia, que no sea la primera vez, que después vayan a Cartagena, a Medellín, perdón, a Cali. Cali es una ciudad muy bonita también, muy sabrosona. ¿Cuántas veces nos mandan los pasajes? Ahí negociamos. Bueno, estos dominicanos que andan por Bogotá, o por Colombia más bien, qué bueno que nos encontramos, porque quería saber, como de fuente oficial, y sobre todo cuando es un tour, de por qué los dominicanos están viniendo a Colombia, qué los motiva. Yo tengo mi tesis y es la cercanía y lo parecido que somos los colombianos y los dominicanos. Nos gustan las cosas alegres, divertidas, somos characheros, rumberos, extrovertidos, exactamente, y por eso hay tanta afinidad entre República Dominicana y Colombia. Creamos muchas empatías. Sí, muy empáticos, así es, somos muy empáticos. Vamos a publicidad, espero que les haya gustado esta nota, vamos a publicidad, y de regreso les tengo una hermosa conversación que tuve con un gran artista colombiano, el maestro Primo Roja, que me la pasé delicioso en su monólogo. Ya nos vemos, sigan con nosotros 60 Cones Televisión para todos ustedes. Gracias por ver el video.